Libro, libro mágico, pero echa un distanso Libro, libro mágico, pero echa un distanso Libro, libro mágico, abrirlo está bueno Libro, libro mágico, pero echa un distanso Libro, libro mágico, abrirlo está bueno Libro, libro mágico, pero echa un distanso Libro, libro mágico, abrirlo está bueno Libro, libro mágico, pero echa un distanso Libro, libro mágico, abrirlo está bueno Libro, libro mágico, pero echa un distanso 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 Libro, libro mágico Libro, libro mágico Abrirlo es tan bueno Libro, libro mágico